Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Ya que partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar mi barco zarparado, me duele el corazón Te tengo que partir, la vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré, te juro que tu amor siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos lleguen hacia mi, mis ojos lloraran también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar mi barco zarparado Me duele el corazón, más tengo que partir, la vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré, te juro que tu amor siempre lo llevaré Prendido a mi ser, prendido a mi ser, como una bella flor Cuando tus recuerdos lleguen hacia mi, mis ojos lloraran también por ti Deja de lloraran también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Oh, 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 oh ¡Gracias!